Vivo en un dilema, cuando te tengo cerca, porque me gusta más la piel. Hola, bienvenido. Soy William Mesa, director del canal Voxmove. Y hoy nos acompaña un nuevo artista caleño, también que está incursionando en la música popular. Y hoy nos acompaña Cristian Rivera, desde la ciudad de Medellín. Está en las aves de Nueva Medellín. Cristian, bienvenido aquí al canal Voxmove. ¿Cómo estás? Hola, hola William. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Por acá muy contento. Ya llevo un año radicado acá en la ciudad de Medellín. Estoy muy contento. Estoy haciendo mi carrera acá. Yo soy de Cali. Y nada, este sueño nace desde niño. Desde niño me gusta mucho el tema de la música. En mi familia contrataba mucho los mariachis. Yo los veía como por allá. Me encantaba, me encantaba. Desde siempre me gustó la música... ...y trabajando a este sueño, a esta carrera. Y vamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, estábamos hablando de eso, Cristian. Yo estuve radicado un tiempo también en Cali. Pero en esa época, la música popular, como tal, no entraba. Y donde yo me di cuenta ya de la fuerza de la música popular, honestamente, fue en el 2014, que estaba cubriendo una feria de Cali. Y en las canchas panamericanas, antes de ir los grupos de salsa, había programado tres artistas de música popular. Y yo dije entre mí, no, pues, pues, que estos manes... Esta gente se descachó poniendo música popular con salsa. Y cuando comenzaron a tocar, precisamente, estaba... Estaba lleno, pues, la cancha estaba llena y empezaron a cantar y toda la gente coreaba las canciones. Y yo dije entre mí, pues, claro. O sea, dije, no, esto ya es otro cuento. Obviamente, ¿no? El Valle está muy influenciado también por el norte del Valle, por esa zona que es de música mucha, de ese tipo de música, de música popular, como se dice, de música juventera. Música de cantina. Sí. Música de cantina. Y, bueno, en tus influencias, en tus influencias para llegar a lo que estás haciendo ahora en la música, ¿quién te puso a influenciar? ¿Qué artistas empezaste a cantar canciones de esos artistas? Pues, pues, ponerle cuidado. Es muy curioso porque yo, cuando niño, me gustaba mucho el pop. Me gustaba Sin Bandera, Son By For, Andrés Epea. Y poco a poco, que es luchando ya como Luis Miguel, las canciones que tiene los boleros que tiene Luis Miguel, como boleros rancheros, después Vicente, Antonio Aguilar. Y ahí para allá, yo soy un loco por la música ranchera. La verdad, la música ranchera y popular es la que más me gusta, tanto musicalmente como para interpretar. Ok. Y tengo un abuelo, mi abuelo paterno, que también, pues, fue... Él no llegó a ser mariachi, pero sí, digamos, en... Cantó en discotecas, en Pereira, en Cabalgatas, en Cali. Le gustaba mucho. Él hasta ahorita todavía canta. Cada que lo voy a visitar, cantamos juntos y todo. Tengo ganas de ir a hacer un en vivo con el hombre allá para que la gente nos vea y disfrute, pues, de... Para que dan mis raíces, pues, por decirlo así. Claro, claro que sí. Bueno, estábamos hablando también, Christian, de Cali. Cali tuvo la oportunidad también de estudiar en Cali y hay mucho talento en Cali, pero desafortunadamente con la industria, no hay una industria muy organizada de ese tipo de música. Por eso, digamos, tú tuviste que emigrar a Medellín, que es una ciudad donde está ya muy organizada a nivel de producción y todo este cuento. Muy solidificado. Te cuento que yo en Cali sí tuve un apoyo de unos amigos que, pues, que tienen su estudio, pero no estaban direccionados como a la música popular ni nada. Ellos son más que todo como... Es música como electrónica, como así. Entonces, pues, no... Sí me enseñaron muchas cosas y les agradezco eternamente. Incluso uno de ellos es el baterista de Gracie. Ok. Ellos fueron los que me empezaron como a encaminar vocalmente. Y en el 2019... En el 2010... Ah, no, el año pasado unos amigos que tenían una disquera acá en Medellín me llamaron. Vení, vení, te queremos apoyar, queremos hacer tus producciones musicales, nos conseguimos un inversionista y te empezamos a ayudar con la carrera. Me vine ocho días a un hotel y de ahí para allá me quedé viviendo. No me pregunté cómo, pero me empezaron a salir las cosas así como un rompecabezas. Entonces, vine ocho días por acá después de un tío mío que me caga con él, luego tan, 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 y así. Y ya ahorita, ya, gracias a Dios, tengo mi apartamento, lo estoy amoblando, estoy súper feliz, tengo ya un apoyo increíble de mi disquera. De verdad que esto ha sido... Es que muchas veces, ¿qué pasa? Como vemos que no tenemos apoyo, digamos, en nuestra ciudad, nos da miedo salir porque no tenemos, digamos, solvencia económica, no sabemos qué vamos a hacer, pero yo te digo, después del miedo está todo en los sueños. O sea, ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener tanto apoyo después de los ocho días que yo vine solamente a mirar a ver qué pasaba? ¿Sí me entiendes? Claro, claro. Entonces, yo creo que también son cosas de Dios y de meterle. Y ahorita hablamos también que para esto se necesita demasiada disciplina. O sea, esto no es de la noche a la mañana, esto es una carrera. Esto es una carrera. Esto no es que yo canto muy bonito y entonces venga a grabarme y ya. Y entonces el otro día ya fui famoso, ya llegué al éxito, ya llegué a todo Colombia. Esto no es así. Así que meterle el pecho, amor antes que todo. Si usted va a estudiar música o va a ser músico o quiere ser el mejor cantante del país, hágalo por amor. No lo haga por plata. Claro que sí. Porque créame que usted, al principio, usted va a tener que ir a discotecas a regalarse. Entonces, usted tiene que regalarse mucho tiempo y ya después que la gente empiece a dar su talento, su carisma. Y en serio, usted sí hace las cosas con amor, con pasión. Ahí sí la gente le va a empezar a valorar sus cosas. ¿Sí me entiendes? Claro, claro que sí. Y bueno, y Cristian, estábamos también, digámoslo, como todas las familias siempre tienen temores. Los padres tienen temores cuando uno como artista dice, yo me voy a dedicar a cantar o quiero ser músico. Y hablábamos eso. Tú eres ingeniero agroindustrial. Correcto. Yo soy ingeniero agroindustrial. Antes de graduarme, yo les dije a mi familia, vea, yo a ustedes les voy a regalar mi cartón. Gracias por haberme regalado el estudio. Gracias por todo lo que han hecho por mí. No voy a tener cómo agradecérselos, pero a mí lo mío es la música y yo lo siento desde niño. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me decidí antes por el que dirán? Por el ego. Porque, sea como sea, vivimos rodados de una cultura de, ay, ve este, mira, ay, no, pero qué pena, ay, no, pero. Y yo no estaba metido en esa burbuja, ¿sí me entiendes? Y por circunstancias de la vida, fui madurando y yo dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que me llena, nada me llena como es. Ni todo el dinero del mundo, porque gracias a Dios mi familia en Cali vive muy bien. Pero yo no me sentía lleno, pues mi alma como que necesitaba algo más. Lo mío está en la música. Y tenía así mucha gente, mucha gente que me decía, ve, hacerle, estudiar, cantar, hacerle, 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 hasta que yo dije, voy a intentarlo, creo, porque pueda pasar, que no pase nada. Sí, que digan que no y ya. Donde vamos. Y yo te digo, o sea, el sueño mío no es ser el más famoso, el sueño mío no. El sueño mío es que a donde yo vaya, vaya la gente, disfrute mi música y listo. Yo no me interesa ser el más famoso del mundo, ni el más, créeme que el que piensa que quiere ser famoso y ya, eso no pasa nada. Claro, claro que sí. Tienes que hacerlo por amor. Obviamente hay que tener sueños, o sea, yo te digo, el sueño mío es que entra al lado de Cristian Nodal, al lado de Alejandro Fernández, que estemos en un mismo estudio grabando. ¿Sí me entiendes? Ese tipo de sueños sí valen, pienso yo. Claro, claro que sí. Es uno tener una vida estable económicamente. ¿Quién va a decir que no? ¿Sí me entiendes? Claro. Pero los sueños míos son esos, o sea, pararme al lado de los más grandes y grabar temas y que la gente los disfrute brutalmente, que les llegue al alma, al corazón. Bueno, estábamos hablando en tu trabajo, este, este, bueno, hoy nos acompañas con Prohibido, que es el tercer sencillo, pero quiero que me hables un poco de Nunca Fuiste Mía y de Ahora Que Te Vas. Claro que sí, mira, mi primer lanzamiento fue Nunca Fuiste Mía, esta canción es una canción de despecho, donde te va a contar historias breves de cada canción. Nunca Fuiste Mía es cuando vos metes el corazón y le metes el corazón a una mujer y la gente te dice, ve, no le metas tanto el corazón, que mírala ya como está, o él, o sea, viceversa. Mira cómo está, mira cómo está, pues ya vos relajado, no sé qué, y uno no, y uno sigue enamorado, enamorado, y cuando menos pensás, esa persona te deja y la gente, te lo dije, te lo dije, metiste el corazón, te estrellaste, mira, te lo dijimos, te lo dijimos, te lo dijimos, y mira. Y yo creo que mucha gente se siente identificado con eso, incluso hasta a mí personalmente me ha pasado, mucha gente de mi alrededor también le ha pasado, entonces muchísima gente se sintió identificado con esta canción. Ya, ya. Ahora que te vas, es mi segundo lanzamiento, este tema es el tema de las mujeres, o sea, no sabes la cantidad de mujeres que me mandan mensajes a mis redes sociales, me dicen, este es el mal, me encanta, no se sienten súper identificados, este es de hombres también, pero yo digo que este es el tema de las mujeres, hasta ahora este es el tema que yo he grabado, que les gusta más a las mujeres. No, y ahora que hablas del tema de las mujeres, tú también te das cuenta en presentaciones que las chicas, las mujeres, van a conciertos, van a mesas, y además son las que más toman. No, y es que ya sabes que me he dado cuenta, he visto muchas presentaciones que hoy, hay muchas mesas de mujeres solas. Por eso, cuatro o cinco mujeres solas. Solas, Iván, y les encanta esta música, entonces, hablando en cuanto a mi proyecto, eso es algo que queremos brindar nosotros y dar a conocer, que es que esta nación de despecho no es solamente para los hombres, ya nos estamos dando cuenta que hay un mercado donde están las mujeres que les encanta esta música, ya lo podemos ver con Cristian Nodal, las mujeres aman a Cristian Nodal, lo aman. Sí, claro. Entonces, digamos, acá no digamos que vamos a caer la competencia del hombre, pero acá en Colombia hay un vacío en ese mercado, ¿sí me entiendes? Claro, y no hay espacio. Sí, no, hay que meterle pasión, interpretar con el alma, y a las mujeres les encanta. Gracias a Dios, en ese sentido, nos ha ido muy bien. Ahora que te vas, como te contaba, es una ocasión también de despecho, es cuando uno está con una pareja que es mentirosa, que uno le da oportunidades, oportunidades, oportunidades y nada. Sí, listo, 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 andate, yo me pongo a beber, a mí me llega otra persona que me quiera, me quedo endeudado, pero yo no como eso, como dice el tema, yo no como eso y vamos para adelante. Entonces, es una ocasión también, ahora que te vas y nunca fuiste mía, son canciones de despecho, de despecho y que llegan acá, al corazón. Sí, 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 y con línea de acordeón. Exacto, nosotros estamos, la música de nosotros es popular pop, se llama. Sí, sí. Es popular pop y la verdad ha funcionado, gracias a Dios no ha funcionado, las estadísticas de las redes sociales van súper bien, las están superando nuestra expectativa, entonces por ese lado estamos muy contentos. Y ahorita vamos a hablar de prohibido. Eso, de prohibido, que es tu tercer sencillo, eso es lo que ahora te trae también aquí al canal y que la gente también puede mirar en tu canal de YouTube que estás como que se libera el videoclip. Cuéntanos un poco de, además que tú vas aquí también ya en la parte de escritura como compositor. Sí, acá voy como compositor, gracias a Dios es mi primer tema que saco como compositor, este tema quiero contarles pues como lo hicimos, lo hicimos en un campamento de música con dos amigos, nos demoramos dos días escribiéndolo, pero la verdad nos encantó, el productor fue mi productor, Tomás Zuluaga, los arreglos del hombre nos encantaron. Bueno, este tema trata de esos amores ocultos, de esos amores que no se pueden sacar a la luz del sol. Esta canción es para amantes, para hablar pues como es, esta canción es para dedicarle a la amante, a la amante, ¿me entiendes? Y nada, esta canción también ha gustado muchísimo, lleva nueve días y ya vamos a llegar casi a los 250 mil visitas en YouTube, la gente también me escribe en las redes sociales, al interno B, ya la dediqué, ya la dediqué, ya la dediqué. Y en estos días hice una encuesta en mi Instagram y el 56% contestó que ya la había dedicado, o sea, pregunté, bueno, cuénteme pues quién ha dedicado la canción, sinceramente, y el 56% contestó que sí, que ya la había dedicado. En el video pueden ver ahí la gente que entra y se puede además suscribir en tu canal, puede ver que el tipo en el video se pasa de trago, se queda dormido y perdió el año. Perdió el año, es otra cosa, es otra cosa que toca el tema de suscriptores, gracias a Dios con Prohibido nos han subido casi 500 suscriptores en YouTube, estamos súper contentos, nos está siguiendo mucha gente de Ecuador y de Chile, pero la gente que más nos está escuchando es la gente de Ecuador, entonces, si por acá nos están escuchando la gente de Ecuador, muchísimas gracias, mándenle mi red social a todos sus amigos, obviamente pues, le mando saludos también a todos mis fans de todos lados. La gente que quiere escuchar tu música, que quiere ver tus videos, entonces, tus plataformas, tus redes sociales. Claro que sí, claro que sí, invito a todos los televidentes de Voxmove a que me sigan en todas mis plataformas digitales, estoy en todas, en Spotify, en iTunes, en Deezer, en todas, me usan como Cristian Rivera, en mi Instagram me pueden seguir como CristianRiveraR7, no sé si de pronto en edición acá me lo puedan... Sí, ahí va a quedar, al pie de la página va a quedar tus redes. Cristian RiveraR7, por allá le respondo a todo el mundo, repostó a todo el mundo, espero que se disfruten toda mi música y estén muy pendientes para lo que se viene ahorita en diciembre, que les tengo un regalo y ahorita para el próximo año que venimos con una música que yo sé que les va a encantar, por allá los espero, Dios los bendiga y muchísimas gracias por haber estado acá acompañándonos. No, Cristian, para nosotros es un placer y ya quedamos también internamente en contacto para cuando estés en Bogotá, tienes que pasar por el canal, vamos a cantar, vamos a hacer una sesión de fotos y vamos a hablar un poco de lo que más nos encanta que es la música. Además, lo voy a escribir con un acapelazo de mi último tema para que se antoje. Dale, dale. Muchas gracias, Dios los bendiga. Cristian, un gran abrazo desde acá, desde Bogotá, soy William Mesa, director del canal VoxMove y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Canal VoxMove. Un gran abrazo, hasta pronto.